desde hace unos años vengo cambiando todos los productos de mi cuarto de baño los productos de aseo y de cosmética porque estaba muy preocupada por los ingredientes nefastos que hay en los productos comerciales como los parabéns, los nitritos, sulfatos, los perturbadores andocrinianos y toda esa serie de nombres raros así que hoy te presento los nuevos productos que hay en mi cuarto de baño más amigables con el planeta más sanos con mi cuerpo sobre todo la limpieza básica para tener un cuarto de baño minimalista qué te parece mira aquí te presento mi bandeja de productos de cosmética natural los productos de higiene que utilizamos aquí en casa sobre todo que yo utilizo y que te lo voy a descifrar te voy a presentar uno a uno vamos a ver de qué se trata y vamos a empezar desde el comienzo cuando me levanto lo primero que hago es lavarme los dientes así que te presento mi gran cambio mi cepillo dental de madera yo tenía que cambiarlo ya no podía estar botando cada tres meses un cepillo de plástico así que decidí comprar uno de madera es verdad que no encontré muchos tamaños solamente había un tamaño estándar y dos o tres marcas tampoco encontré uno donde solamente tuviera que intercambiar la parte del cepillo porque veo tonto tener que estar botando el cepillo completo así que en cuanto lo vea lo compraré ya les de mi opinión tampoco voy a comprarlo por internet porque no quiero hacer una huella carbono tonta solo por un cepillo y bueno por el momento yo valido está muy bien es bonito para el baño y ya me adapté ya lo utilizo y fenomenal otro gran cambio es el uso de la pasta dental casera esto fue un éxito lo empecé usando yo y luego mi esposo y luego mis hijas y ya toda la familia lo utiliza yo hago la receta de este youtuber mexicano que te pongo aquí arriba es un dentista muy conocido otro producto que cambió nuestra vida cotidiana es el jabón el simple jabón en perú yo recuerdo que utilizamos la barra de jabón pero luego cuando viene a vivir aquí se usa mucho el gel ducha que viene en un envase de plástico primero en el plástico el que me molestaba pero algo también que me incomodaba era que este tipo de productos me dejaba la piel muy irritada y tenía eczema en los brazos empecé usando productos orgánicos comerciales pero no tenía los resultados que yo necesitaba y me lancé como pato al agua y me puse a investigar sobre cómo hacer jabón y así empezó mi aventura con los jabones artesanales naturales que yo ya he hecho tres recetas te dejo aquí el enlace si te apetece aprender y puedes hacer para tu familia recetas que son agradables fáciles y sobre todo que no son tan caras y que vuelan rico así que esto aprobado y si fue el cuidado del cabello a todas las chicas nos encanta cuidar nuestro cabello es nuestro sello nuestra marca nos encanta tener el cabello sedoso brilloso óptimo agradable para peinar y yo tuve muchos años problemas de caspa el dermatólogo me recetó en dos ocasiones un tratamiento contra la caspa que dieron un resultado pero al retomar ese mal hábito de los shampoos comerciales el problema volvía y volvía y yo decidí cambiar radicalmente hasta que encontré las recetas del no-poo yo te dejo el enlace aquí para que sepas qué cosa es el no-poo así que en mi cuarto de baño tengo el bicarbonato para una de mis recetas de no-poo y también en la harina de garbanzos son dos de mis recetas que yo intercambio para poder hacer mi ungüento lavante otra alternativa es la barra de shampoo sólido esta barra es de una marca natural orgánica tiene muy pocos agentes irritantes así que por eso lo tengo porque cuando llego cansada de trabajar en algunas ocasiones y me toca el día de lavarme el cabello ya estoy cansada y como la barrita de shampoo sólido y con esto me lavo el cabello y además ha permitido que mis hijas y mi esposo lo prueben o sea están en proceso que lo están probando a ver ojalá que les guste y así disminuir la cantidad de shampoos y el plástico que todavía existen en el cuarto de baño como puedes ver aquí abajo esa es la sección de ellos cada quien es libre uno no puede obligar a nadie en casa soy yo la que hace el no-poo y estos cambios otro gran cambio es mi reacondicionador natural es el mejor que probé en toda mi vida y eso que he probado muchas marcas de recondicionador este se llama vinagre de manzana así como lo oyes así que yo llevo a la tienda con mi botella vacía y venden vinagre al granel ya no tengo que botar otra botella de vidrio u otra botella de plástico de vinagre solamente recargo mi botellita y puedo utilizarla en este envase yo pongo un poquito de vinagre solo un dedo y lo lleno de agua y con eso hago mi último enjuague de mi reacondicionador natural el cabello me queda brilloso se desenreda facilito y cuando se seca ya no hay olor a vinagre si ese es el problema o el miedo que tienes no no huele a vinagre así que si esto te lo recomiendo es súper barato fácil y para mí práctico porque ya me acostumbré para terminar con el cabello aquí está el aceite de aguacate este aceite maravilloso porque puedo echar unas cuantas gotitas en las puntas lo hago más o menos una vez al mes y con esto evito que las puntas estén deterioradas malogradas y francamente yo lo recomiendo yo sé que existen otros aceites adaptados para el cabello como el aceite de ricino todavía no lo he probado pero prometo probarlo porque me interesa mucho hacer recetas de cosmética natural y seguro que voy a hacer algo para para el cabello dime si te interesa si te interesa saber un poco más sobre la utilidad de estos aceites pues me lo escribes aquí abajo y ya preparo algo para ti otro gran cambio fue mi desodorante natural este para mí fue el gran cambio porque antes yo utilizaba desodorantes orgánicos con menos perfume pero que no me ayudaban a sentirme fresca y sin olores durante todo el día de trabajo el bicarbonato es un antibacteriano natural y sobre todo atrapa los olores así que no lo duden pruébenlo yo te dejo aquí el enlace del vídeo porque yo explico cómo poder utilizarlo si tienes la piel seca primero te quiero contar que yo tengo la piel de tipo rosácea es decir que es una piel reactiva es una piel que es muy sensible es una piel muy delicada y que he tenido problemas desde hace muchos años con encontrar el producto correcto para hidratar la para que tenga un aspecto más correcto que no esté rojiza que no esté alterada así que de hace algunos años utilizo unos productos que me dijo el dermatólogo pero que últimamente no dan un efecto contundente en mí porque con los años la piel en ciertas zonas de la cara se ha puesto muy seca así que he tenido que utilizar el plan b es decir empezar a utilizar los productos de la madre naturaleza y encontrado dos aceites fabulosos para mi problema y hoy te los presento este es el aceite de coco bendito aceite de coco que utilizo en las mañanas como crema de día y este es el aceite de almendras que es un aceite súper suave que incluso se echa a las pieles nuevas como las pieles de los bebitos recién nacido así que yo te recomiendo es la una o es la otra yo intercambio entre las dos y como pueden ver no tengo irritación tengo en la piel hidratada todo el día porque incluso a veces olvido de ponerla en la noche y es una maravilla para mí ahora hablemos de maquillaje así como ustedes yo también soy coqueta y a mí también me gusta utilizar maquillaje de vez en cuando en ocasiones especiales es verdad que por la piel rosácea es muy difícil para mí encontrar una marca o un tipo de maquillaje que se adapte a la piel que sea eficaz que sea agradable que tenga una paleta de colores bonita así que ha sido eso un verdadero dolor de cabeza de todo este estuche de maquillaje te puedo decir que el único producto que no me ha causado irritación ha sido este ante ojeras esto lo encontré en una tienda especial de maquillaje la marca se llama ZAO 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 es una barrita así lo más interesante es que cuando se acaba el tubito cuando se acaba el producto lo único que hago es comprar la recarga y ya no tengo que estar comprando el envase eso fue súper interesante para mí sólo que al leer los ingredientes hay dos ingredientes controversiales entonces yo lo uso muy poquito rara vez francamente pero sí sería un producto que yo podría recomendar así que este ante ojeras es algo que puede interesar de la misma marca encontré este esmalte de uñas que bueno por la coquetería porque me encanta el color me fascina así que lo tengo y lo uso eventualmente de vez en cuando pero últimamente ya no me apetece usar mucho maquillaje siento que mi cuerpo está pidiendo me está depuración cuando me veo al espejo me siento y me veo muy linda así como soy el natural y esas ganas de maquillarme se van fumando así que este maquillaje es lo último que compraré y ya no pienso comprar nada más este es un tema súper difícil porque yo no he encontrado un método de depilación que sea ecológico que tenga productos que no sean nocivos y que tampoco sean tan caros porque la depilación láser cuesta muchísimo este hay que comprar un aparato que no sé claro puede ser rentabilizado con el tiempo pero no estoy dispuesta a poner tanto dinero en un aparato como esos y no necesito no veo el objetivo de hacerlo así que sigo utilizando las bandas de cera estas de cera en frío y para evitar de utilizar en gran cantidad porque tampoco quiero producir tanta basura intercalo con la pinza luego de haber utilizado cuando empiezan a salir los vellitos los voy retirando con la pinza y eso hace que se prolongue el tiempo y que no tengo que estar utilizando tanto estas bandas de cera fría así que cuéntame tú si tienes alguna forma de depilarte un poco más amigable con el planeta para que yo pueda enterarme y que puedas tener es probar ese nuevo método este mueble y tengo otro mueble aquí al costado debajo del lavabo estaba repleto de productos entre cremas de manos crema para los pies crema para los ojos crema para la cara crema para el cuello crema para las piernas para el cuerpo para los codos maquillaje entre maquillaje y una cantidad una cantidad increíble que solamente tuvo que me escuchas puedes comprender porque en el mercado existe una cantidad inimaginable de productos cosméticos marcas nuevas que salen y nosotras porque somos vanidosas queremos comprar y probar de todo en fin todo lo que una chica me puede comprender lo que tenemos todos en el cuarto de baño porque queremos sentirnos bien y estar bien y que francamente en mi experiencia como ya te mostré no necesito o no necesitaba todos esos productos nos queda solamente el último estante cuando ya esos productos se acaben ya nos quedaremos con verdaderamente cero plástico si este vídeo te gustó y si la experiencia que acabo de compartir contigo te pareció útil y que puede ser aplicada en tu vida cotidiana yo te invito a que lo puedas compartir con otras personas y nos vemos en el próximo vídeo chao